Muy bien niños, ¿cómo están? Espero que estén bien casitas, sí, al lado de subiendo conmigo. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar un lindo día y para eso tenemos que cantar esta canción de un saludo. Muy bien niños, ahora sí, vamos a trabajar un lindo tema, pero para eso tenemos que ver qué día estamos hoy, qué día estamos miércoles 9 de septiembre de 2012. Muy bien, vamos a trabajar el área de matemáticas. Muy bien, como dicen acá, vamos a practicar y vamos a hacer un refuerzo de adición y sustancias, sí, muy bien. Vamos a trabajar, ustedes saben muy bien que la adición y los recursos es muy importante, ustedes ya tienen su máquina de resta y también han hecho su máquina de suma, sí, y yo sé que ustedes están para su caso, en su casa. Muy bien, para eso vamos a hacer un refuerzo. Si bien es cierto, ustedes en su casita tienen que tener una niñita, ¿no? En este caso yo tengo aquí el mío de gelo que sí, ya, de figuras que están cuadrados, ya, y con esto tú te puedes ayudar también a sumar y a restar. Muy bien. Y para los niños, acá, hay de nombre de año. Igual, tú también vas a poner acá, ¿no? Tus figuras que te dedicas. Y así vas a contar, ¿no? Y vas a aprender a sumar y a restar. Siempre con el apoyo de tu familia, ¿no? Trabajando en la niñera dinámica con tu máquina de suma y tu máquina de resta. Muy bien. Ahora vamos a hacer una práctica de refuerzo de adición y sustancias, porque ya ustedes saben que ya hemos hemos hecho lo que es la adición. La adición es la firma, ¿sí? Es aumentar. Muy bien. Y la subsección es la resta. Es escuchar. Muy bien. Presta mucha atención y vamos a comenzar. Acá se nos piden cinco elementos que tengo que hacer. Voy a contar. Bueno, comenzamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En este caso yo estoy trabajando con cuadrados. Tú también lo puedes dibujar. Puedes hacer círculos cuadrados, rectángulos, caramelo, corazones, como tú le desees. Pero siempre tienes que contar. No puedes poner por poner la cantidad. Muy bien. Entonces nos han pedido cinco. Y yo estoy trabajando con cuadrados. Y este signo es más un, ¿sí? La adición. Más cuatro. Muy bien. Vamos a colocar hoy cuatro. Contamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Terminé de pegar mis cuadrados. Cinco más, más cuatro. Ahora vamos a contar todos. Contamos conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Entonces la respuesta es nueve. Es nueve. Muy bien. Y entonces ¿cuántos cuadraditos tenemos que poner? Nueve cuadraditos. Contamos. Vamos. Uno. Uno. Dos. 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 Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Muy bien. Vieron que es fácil sumar. Sumar es aumentar, ¿sí? Muy bien. Entonces hemos hecho nuestra primera suma. Cinco más. Cinco más cuatro es igual. Siempre tenemos que contar los elementos a la hora de ponernos conjuntos. Ahora vamos a hacer una resta. ¿Sí? Si acá nos piden tres, colocamos. Ahora voy a trabajar con triángulos. Y acá nos piden tres. 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 Muy bien. Tres. Triángulos. Cuantamos conmigo. Uno. Dos. Tres. Nos piden tres triángulos. Y dice que tenemos que quitar dos. La resta es quitar, ¿sí? Le vamos a quitar. Le quitamos dos. Contamos. Uno. Y dos. ¿Y cuántos nos quedaría entonces? Nos quedaría una. Mira. ¿Cuál es la respuesta? ¿Vieron? Yo he trabajado acá con triángulos. Muy bien. Entonces, tres menos dos es uno. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Le da dos. Adición y sucesión. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer. Ahora sí. Acá nos piden otro ejemplo. Nos piden seis. Vamos a trabajar. Y vamos a poner seis. Ahora voy a trabajar con moda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Sí? Estamos trabajando con la adicción. ¿Sí? Su nombre. Ustedes saben que lo conocen como suma. Muy bien. Seis más. Nos piden dos. Muy bien. Estoy trabajando con moda. Muy bien. Ahora vamos a contar. Uno. Dos. Seis más dos. ¿Cuánto es? Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Y entonces el resultado es. Ocho. ¿Cuántos óperos le vamos a poner? Vamos a colocar ocho óperos. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Entonces terminamos nuestra suma. Muy bien. Seis más dos es igual a ocho. Muy bien. Ya sabes que tú puedes hacerlo con círculos cuadrados, triángulos, caramelos. También puedes dibujar corazones, ¿no? Puedes dibujar cualquier elemento que tú desees. Pero siempre te vas a guiar de la cántina. Ahora vamos a hacer una. Dos. Otro ejemplo de una vez. Si nos piden cinco. Acá se piden cinco. Contamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Piden cinco. Y dice que le tenemos que quitar cuatro. Ustedes saben que la resta es quitar. Y la suma es aumentar. Entonces tenemos que quitarle cuatro. Contamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Entonces, si yo tengo cinco menos cuatro, porque me estoy quitando cuatro. ¿Cuánto nos queda? Nos queda uno. Muy bien. Ahí en la red se ha trabajado con triángulos. Muy bien. Muy bien, niños. Espero que el día de hoy les haya gustado nuestra práctica. Sí. Nuestra práctica. Y hemos reforzado lo que es la visión y la sustitución. ¿Sí? Ustedes también lo van a hacer en su casa. Y recuerden tener sus tapas, ¿no? Ya son de las niñas y de los niños. Y también practicar con tu máquina de resta y tu máquina de suma. Y también debes hacerte cartillas de los números, ¿no? Hacerte cartillas de los números, ¿no? De las 20. Para que así, de manera blanca, arreglarse su mar y a la escala. Muy bien, niños. Ahora sí, me paso a despedirme. Recuerda que te tienes que tomar fotos y videos y me los envías. Ahora nos despedimos con nuestra linda canción. Muy bien, muy rígitos. Ahora nos vamos a la escala. Así que arriba, brazo. Movamos la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Chao! ¡Chao!